Mi nombre es Sandra Muñoz López. Saben que más de 100 mil animales marinos y más de un millón de aves mueren a causa de los desechos plásticos en el medio ambiente y todo esto a causa de los seres humanos. Según los estudios más recientes, tenemos únicamente dos años para poder reducir los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera para así evitar llegar a los dos grados centígrados. En donde los daños serán irreversibles. ¿Qué sucede si no hacemos nada? Desafortunadamente, hoy en día estamos viviendo las consecuencias. Derretimiento de los polos, incremento en el nivel del mar, tsunamis, terremotos, huracanes, sequías, inundaciones, extinción de especies, entre otras. Lo positivo es que todavía es posible revertir el cambio climático. Es por ello que propongo eliminar lo que más nos contamina. ¿Cuánto tarda en degradarse una bolsa de plástico? 150 años. ¿Y un envase de unicel? Mil años. Así es. Ni siquiera podremos ver degradarse el primer envase que utilizamos. Es por ello que propongo la creación de la ley de la eliminación de los desechos contaminantes como el unicel y el plástico, así como el uso exclusivo de los desechables 100% biodegradables. ¿Qué incluye esta ley? Tres puntos. Uno. Eliminar las bolsas de plástico de super e hipermercados, tiendas departamentales y tiendas en general. Que se utilicen las bolsas de tela orgánicas. Ya que lo que se presenta es realmente concientizar a la gente. Y en cada una de nuestras compras, llevemos estas bolsas y las reutilicemos. Para las empresas, fabricantes de alimentos empacados, así como de ropa o de calzado, también debemos incluir sanciones para que ellos puedan eliminar todas las cantidades de bolsas innecesarias que vienen en cada paquete de sus productos. Y que estos, al ser únicamente los indispensables, sean de material 100% biodegradable. Dos. Todos los desechables serán únicamente de material biodegradable. Y a esto me refiero con los vasos, platos, envases, cubiertos y popotes. Existen diversos materiales de los cuales se pueden hacer y ya existen actualmente en México. Como los de fécula de maíz, caña de azúcar, entre otros. E incluso, también contar con nuevas tecnologías que vienen, como en Alemania, utilizan actualmente los vasos y platos que son hechos a base de hojas de los árboles. Y por último, prohibir de manera total el material poliestireno, el unicel. Ya que este es un material altamente contaminante. Sé que esto tendrá consecuencias y no le gustará a las fabricantes. Pero también propongo que el gobierno les otorgue incentivos fiscales y créditos para que ellos, a su vez, puedan también adquirir materia prima y maquinaria necesaria, pero únicamente producir los materiales biodegradables. Es por ello que los invito a que optemos ahora. Dejemos de postergarlo y hagámoslo realidad. Gracias.